El Club Badesal está deseando regresar a la competición el próximo mes de enero... ...tras la disputa del Campeonato Europeo de Balonmano y el Parón Navideño. Las Fuensantinas retornarán a la competición el tercer fin de semana de enero... ...pero estos días está aprovechando el tiempo para impartir un campo gratuito... ...a chicas con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años... ...desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Entre el 28 y el 30 de este mes y los próximos 4, 5 y 7 de enero... ...la Sala de la Fuensanta es el escenario ideal para la iniciación y perfección del balonmano... ...de la mano del entrenador del primer equipo Rafa Moreno... ...y otros dos componentes del Club Cordobés como José Morales y Guillermo Flores. El premio para las jóvenes que se apunten al campus... ...además de mejorar su nivel de balonmano o conocer este deporte por primera vez en su vida... ...será interactuar con las jugadoras de la primera plantilla que representan a nuestra ciudad... ...en la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola.